Buen día gente de Revelando Mi Pueblo, hoy Ubaté nos espera, conoceremos un poco más de las regiones y municipios de Cundinamarca. Bueno mi gente, hemos llegado al portal norte, entonces vamos a volver al bus para Cuba. Como vemos, acá en el portal norte, esto se llena mucho. Es un lugar muy congestionado, ya que es una principal. Vamos a pasar al lado donde están los buses parqueados, que es al lado de allá. Hoy tuve un inconveniente, pensé que se podía coger el transporte de Ubaté en el interior del portal norte. Me dijeron que no, que tenía que salir, estar a caso de la autopista y coger estos buses que están por acá parqueados y que uno de ellos me llevaría a Ubaté. Seguimos caminando. Bueno, un poco acalorado, tengo que caminar mucho, pero aquí ya vamos a arrancar. Estamos dentro de la banda. No, para donde bajas. Para Ubaté, Ubaté. ¿Ubaté? Ibarra. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!